¡Ya, señores! ¡El más grande de los grandes es... ¡Tusto! Se va metiendo el número 79 ¡Salto acá! ¡Grayador de impuesto de velocidad, Valenzuela! ¡Tremendo salto de 877! ¡Salta por acá el negro! ¡Mide por detrás el negro! ¡Buen trabajo! ¡Corre al número 54! ¡Se va por acá! ¡El modito! ¡La lucha por detrás! ¡Muy salto espectacular! ¡Meténdose la curva! ¡Chave Alonso que va adelante! ¡Va hacia arriba en la curva peligrosa! ¡Se va metiendo rápidamente por la derecha! ¡Ahora por la izquierda! ¡Corre bien en la zona recta del circuito! ¡Se va a... ¡Señoras, señores! ¡Se prepara para el salto! ¡El chupetero! ¡El chupetero! ¡El chupetero! ¡Yeah! ¡Trabajo de Valenzuela! ¡La lucha por acá! ¡El 1-23! ¡Aquí está Valenzuela! ¡Buen trabajo! ¡El pipilo de Pancho! ¡Corre por acá Valenzuela! ¡Viene Monteprado! ¡Buen trabajo de recabar el house en estos momentos! ¡Lanroy del Perú! ¡El grupo Kevin! ¡Salto del número 54! ¡Cielo Negro! ¡En estos momentos empieza a soplar! ¡A esta hora de la tarde! ¡Motocross aquí en Santa Rita de Chapajía! ¡El Perú! ¡Atención! ¡Cristian Becerra de México! ¡Acá el número 79! ¡Hora para acá el 1-23! ¡Falenzuela! ¡La categoría mecánica nacional se va preparando por favor! ¡Chavi Alonso! ¡Adelante! ¡El muchacho emprendedor! ¡Que la está haciendo linda! ¡En cada competencia ha traído sus chupetes! ¡Aquí está Chavi Alonso! ¡Dos últimas vueltas! ¡No! ¡Aaah! ¡No! Gracias por ver el video.